Si tienes miedo, manchate que el día de hoy. Eso a la gente, mi hermano, no le molesta. Porque el mundo ama a lo suyo. Y a lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. No es a todos los que le recibieron, escucha mi camionero. Este día de hoy, el día de hoy está en tercer pecho, hijo de Dios. Los hijos de Dios, mi hermano, no fuma. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, mi hermano, no huelen perito. Los hijos de Dios, no me te creas. Los hijos de Dios. Amado, no, no, no consumen ningún tipo de sustancia. Amado, prohibida. Abrete con calama, papá, en este día. O gloria a Jesús. Y la gente, mi amado, la maldad se maquina a diario. La maldad se maquina. Amado, a la vida de Dios.